Eduardo Rodríguez Yoliti nació el 23 de septiembre de 1963. Desde muy temprana edad encontró en el dibujo y en la pintura su primer vehículo de comunicación. Su madre motivó esa vocación y consiguió que el gran artista venezolano Pascual Navarro le impartiera clases particulares. Con ese aprendizaje logró hacer varias exposiciones que lo llevaron a recorrer todo el país y visitar varios programas de televisión como Sábado Espectacular con Amador Bandayán en Radio Caracas Televisión y Adivina Adivinador con Isa Dobles, espacio en el que compartió como invitado con Yolanda Moreno, Aquiles Nozaoa y Renio Tolina. Al culminar el bachillerato sintió la necesidad de estudiar e involucrarse en el mundo de la comunicación. La locución, la publicidad y el periodismo en radio y televisión se convirtieron en un invariable en 1983 obtuvo el título de locutor. Desde 1986 hasta 1990 trabajó en Radio Rumbos. En 1992 se gradúa de abogado y en el año 2000 como comunicador social en la Universidad Católica Andrés Bello. Su historia en Benevisión comienza el 1 de diciembre de 1988 cuando inicia como locutor de cabina. El 27 de febrero de 1989 tuvo su primera aparición en pantalla. El destino quiso que su debut en la pantalla chica como locutor de noticias estuviera vinculado con uno de los hechos más importantes y trágicos de la historia venezolana contemporánea. Un debut inesperado pero muy exitoso. Las cámaras y los micrófonos son sus grandes aliados. La noticia, su pasión. Ha dedicado su vida a la información, labrándose una carrera sólida que tiene como pilares la credibilidad y la autenticidad. Hombre ejemplar, padre de dos hermosos adolescentes, esposo e hijo único de acuerdo a su madre y su adorable Candy. Como compañero de trabajo es solidario, orientador y siempre dispuesto a orientar y a brindar una mano amiga. Se defina a sí mismo como niño travieso y auténtico. Cree en Dios, en el amor y en los pequeños detalles. Amante de los libros de historias y los libros de inspiración, su libro favorito es Autoliberación Interior del autor Anthony de Melo, un sacerdote jesuista. Actualmente conduce el programa A Tiempo por el Circuito Unión Radio junto a Soncire Luna de Acosta y Saúl Noriega, además de conducir el segmento Opinio Meridiana en Noticiero Benevisión.